Hola, yo me llamo Dori Gusto Sanguesa, trabajo en este obispado ya hace 10 años. Mi trabajo aquí, tengo varias pastorales, tengo secretaria de catequesis, ayuda en la pastora vocacional, comunismo, misiones y bailes religiosos. Esas son mi área como secretaria, trabajo con ellas en esas áreas. Para mí me ha servido como crecer, he aprendido, amo lo que hago. Me gusta, me gusta, realmente me gusta, me fascina, me pongo mi camiseta por todo ello. Y siempre estoy dispuesta al servicio, o sea, si ellos necesitan, voy a estar ahí. He aprendido a conocer a Cristo en esto. Más si antes yo conocía a este Señor por ahí, no más allá, pero hoy día no, es diferente. Es una relación en ver a Cristo en el otro. Porque todos somos diferentes, todos somos un mundo muy, muy diverso. Pero yo he aprendido, yo creo que la que más ha alimentado en este tiempo de evangelización soy yo. En estas áreas que ellos me han ido enseñando. Porque uno aprende, yo he aprendido del otro. Saber que de repente también tenemos nuestro en control, porque somos seres humanos, ¿no? Tenemos diferencias de opinión. Pero ve como este Señor de la vida te ayuda a unificar, te ayuda a unificarte. Te da esa sabiduría, o te regala gran sabiduría, para aprender a ayudarte con el otro. Que no es como tú quieres. O sea, el trabajar con tantas áreas no significa que hagan las cosas a mi gusto. Significa que todos tenemos que trabajar. Y todos vamos remando para el mismo lado. La mujer con el hombre son un complemento. Porque somos dos visiones. Y somos la parte que está maternal, así como María la parte maternal. Yo lo veo así, ¿ah? Lo entiendo así. Como que esta Virgen María te enseña también a ser acogedora. Las mujeres creo que somos más eso, ponemos esa parte femenina en todo nuestro trabajo. Antiguamente veíamos que en las reuniones pastorales siempre la mujer es la que extendía al equipo. Hoy día no. Hoy día yo he participado en varias jornadas últimamente. Veo que también el sacerdote te atiende. Y tú te sientes como hoy, ¿por qué? Yo soy como... No sé si porque no crea. Nos nacimos y nos educaron en esa ley. De que las mujeres eran para atender a servicio. No, pero hoy día no. Hoy día veo que también ustedes, los varones, nos pueden atender. Nos pueden servir a un café. Nos pueden ayudar a preparar las salas donde vamos a hacer las reuniones. Yo veo que hoy día... ¿Cómo hemos ido? Hemos ido cambiando también. O sea, hoy día tenemos también la mujer dejarnos querer regalonear por ustedes. Los jóvenes, los sacerdotes, quienes trabajan con uno. Yo me he dejado querer. Ah, yo me estoy dejando querer últimamente. Hola, yo soy Dori Bustos. Soy mujer y soy iglesia. Hola. 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 Hola.